Todo es un proceso de que ustedes estén rodeados de gente positiva. Hoy día nos han invitado a esta conferencia. En realidad me ha parecido de gran importancia, de vital importancia, porque nosotros como estudiantes, yo como profesional, si mis aspiraciones son ser un abogado, puedo aparte de eso también tener mi propio negocio. Bueno, la idea es poder motivar a todos los profesionales y los no profesionales a que inicien un proceso de conversión para ser personas exitosas. El emprendimiento no es solamente tener una idea y una idea, va mucho más allá que eso, para poder lograr el objetivo de emprender en algo. Y eso tiene mucho que ver con la actitud y con las relaciones interpersonales que uno pueda tener con el entorno. Bueno, nosotros como departamento y como docentes de emprendimiento de nuestra universidad, estamos con toda la intención de fortalecer mucho más la cultura emprendedora dentro de nuestros estudiantes. Es así que el día de hoy invitamos a un empresario de la localidad, a la economista Jorge Lor Zambrano, y también a la ingeniera Lourdes Ordóñez, representante de la CNESIC, para que desde este quehacer de la institución pública comenten los chicos y motives sobre el banco de ideas, que es otra de las opciones que nosotros tenemos para poder conseguir recursos y cristalizar ideas de nuestros estudiantes. Música Música Música